Siglos de minas y cuevas, sombra de la luna nueva Hoy quemarán en su hoguera, sus garras de conquistador Oigan la ciudad despierta, los tambores de la selva Oigan aullando la tierra La baña no se pinta, la baña se respeta Con los coyotes en vela, caminamos hacia la ciudad Fuimos pisando la arena, en las noches frías del salar Nuestro caudillo de acero, pronto ya nos traicionó Trajo sus buitres de fuego, y la rabia despertó Siglos de minas y cuevas, sombra de la luna nueva Hoy quemarán en su hoguera, sus garras de conquistador Oigan la ciudad despierta, los tambores de la selva Oigan aullando la tierra, oigan como el suelo tiembla y grita La baña no se pinta, la baña se respeta Entre el abismo y la sierra, despertamos a nuestro volcán Con el color del aguayo, y la vieja canción del chamán Piedras, machetes y harapos, fueron nuestra munición Viejas heridas sangraron, y la rabia despertó Siglos de minas y cuevas, sombra de la luna nueva Hoy quemarán en su hoguera, sus garras de conquistador Oigan la ciudad despierta, los tambores de la selva Oigan aullando la tierra, oigan como el suelo tiembla y grita La baña no se pinta, la baña se respeta La baña no se pinta, la baña se respeta Juramos a escondidas, no rendirnos jamás No hay que dudar hermano, no hay que dudar Juramos a escondidas, no rendirnos jamás No hay que dudar hermano, no hay que dudar Siglos de minas y cuevas, sombra de la luna nueva Hoy quemarán en su hoguera, sus garras de conquistador Oigan la ciudad despierta, los tambores de la selva Oigan aullando la tierra, oigan como el suelo tiembla y grita La baña no se pinta, la baña se respeta La baña no se pinta, la baña se respeta La baña no se pinta, la baña se respeta La baña no se pinta, la baña se respeta Se acabó la hueá de por la buena Sangre, sudor y lágrima Eso nos ha costado mejorar nuestra vida Siempre ha sido así Siempre ha sido así El pueblo nunca ha ganado por la buena Nunca Siempre lo han sometido por las manas No, 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 no